Yo estoy acá, tengo las dos piernas quebradas, todo golpeado, pero estamos acá presentes para pedir justicia por mi amigo, porque él no se merecía, esto era un pibe de oro. Él era un pibe de oro. Y este asesino le arrebató la vida. Nosotros íbamos a cruzar la calle para buscar mi auto y ya irnos. Y no sabemos más nada. La verdad que no sé ni de dónde vino el auto, ni de dónde apareció, nada. No escuchábamos una frenada, una bocina, nada. Me desperté y estaba en el hospital, me estaban enyesando. Nada más. Yo quiero justicia de que este asesino pague por lo que hizo, porque se llevó mi hermano y con pinche. Un pibe de oro. ¿Qué lesiones tenés, Guillermo? Tengo en el tobillo izquierdo quebradura y en el derecho también. Ayer me fui a hacer placa y me salió también que tengo otra fisura en el pie derecho. Después de golpes por todos lados, todo hematoma por todo el costado derecho, la espalda, los glúteos, todo. Raspones, la muñeca, todo. ¿Qué recordás de esos minutos previos? Nada, lo único que recuerdo, nosotros estábamos por cruzar la calle, bajar el cordón y cruzar la calle. ¿Cómo estaban parados ustedes por cruzar la calle? Nosotros cruzamos de Anjota Álvarez al triangulito de la estación y ahí teníamos que cruzar al más fuerte a buscar mi auto. Cuando bajamos del triangulito ya no me acuerdo más nada. No me acuerdo más nada. Me parté en el hospital y me estaban enyesando, lo único que recuerdo. ¿No lo vieron al auto? No, nunca vimos un auto, nunca vimos una frenada, nunca escuchamos una frenada, nunca una bocina, nada, ni el ruido, nada, nada. Fue un flash, no sé. ¡Olé, olé!